Hola a todos, mi nombre es Trinidad Bergamasco y en esta oportunidad quiero contarles un poco sobre el artículo que saldrá en la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de R.I.U.S. en el mes de marzo. El artículo sobre el que he escrito es de pasantías. Vamos a centrar específicamente por qué nos interesa esta figura y es justamente porque en las empresas se utiliza mucho debido a la falta de relación laboral de esta figura y por ende los costos laborales son mucho más accesibles para las empresas. Estas pasantías se dividen entre las que realiza el nivel superior o los estudiantes secundarios. Para el nivel superior en realidad la mayoría de las notas tipificantes en un vínculo de pasantías se dan, por eso tenemos que ceñirnos muy bien a la ley. La ley desde finales del 2008 es la 26.427, es una ley que es excesivamente rígida, entonces aquí pueden generarse problemas con aquellos que realmente quieran utilizar la figura de la pasantía correctamente. ¿Qué es utilizarla correctamente? Es un vínculo de formación, es para que el pasante pueda aprender desde la práctica esas competencias que requiere para la vida dentro de las empresas, es decir, dentro del ámbito laboral. ¿Qué es lo que nos resulta, nos hace más ruido en el nuevo régimen de pasantías? Bueno, nuevo, desde el 2008, no es tan nuevo. Es el artículo 19 que nos establece que en caso de incumplimientos de cualquier requisito de los que tipifica la relación especial, esta relación de pasantías, se va a entender que estamos ante un vínculo no registrado y por ende van a regir todas las sanciones de la 24.013. El trabajador o este pasante ya va a tener el alta con la fecha, entonces directamente le va a quedar el acceso a la justicia para reclamar sus indemnizaciones. Eso sería lo más problemático. Dentro de estas condiciones, lo más complejo puede llegar a ser, sobre todo para las pymes, tener un tutor por cada 10 pasantes y ese tutor siempre tiene que estar presente en el lugar donde se realiza la pasantía, lo cual es complejo, sobre todo en los ámbitos, en la realidad actual, donde hablamos mucho de teletrabajo, o sea que el pasante en general cumple su débito con respecto a este vínculo desde su casa. Así que bueno, aquí se complica un poquito más y quizás deberían actualizarse unas cuantas normas. Otra cuestión que trata el artículo es sobre las pasantías del nivel secundario. Acá hay un cuidado superior, podemos decir, porque estamos hablando de menores, siempre son mayores de 16 años, pero pueden ser personas de 16 o 17 años. Para la pasantía del nivel secundario rige el decreto 1374 del 2011 y en este caso sólo lleva cobertura de la ART. En cambio, la pasantía que veíamos recién, la del nivel superior tiene, además de cobertura de ART, cobertura de obra social, tanto para el trabajador, para el pasante, como para su grupo familiar. En cambio, en la pasantía del nivel secundario sólo tenemos cobertura de ART. Esta pasantía de nivel secundario tiene como tope máximo 100 horas que tienen que desarrollarse en un máximo de seis meses. Volviendo a la pasantía de nivel superior, con respecto al costo, el único costo que tiene ambas con el costo de la ART, la alícuota que sea que tenga establecida el empleador, pero el costo adicional que tiene esta pasantía entonces de nivel superior es el pago de la obra social. Solamente se abona contribución y es exclusivamente sobre esa asignación a estímulo que se le abona al pasante, es decir, que no tiene que llevarse a tiempo completo ni nada por el estilo sobre la asignación que se le paga al pasante, se abona la contribución del 6% con destino a la obra social y con eso tiene cobertura. La obra social que debe receptarlo es la obra social de la actividad. Bueno, los invito a leer el artículo que tiene un montón de cuestiones interesantes más y espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.